Hoy os voy a enseñar qué es esta caja negra de aquí, y es que todo mi ecosistema se apoya en él. Y es que he creado mi propio iCloud. Sí, vale, puede quedar un tanto presuntuoso, pero realmente he creado mi propia nube o lo que es esto, es un NAS, mi propio servidor. Y en él estoy apoyando mi trabajo con el iPhone, mi trabajo con el iPad, mi trabajo con el Mac, tanto dentro como fuera de casa. Y es que tengo acceso a él fuera de casa, también tengo metida la domótica, tengo metida las copias de seguridad, mi flujo de trabajo. Y puedo hacer que mi Mac, aunque esté lleno de almacenamiento, pueda trabajar contra él. Os voy a explicar todo e incluso cómo lo veo desde el Apple TV. Pero lo primero, ¿qué es un NAS? ¿Qué es una nube? En esencia, esto de aquí y esto de aquí, que es la pestaña de iCloud, es prácticamente lo mismo. Y es que en esencia, un NAS o un servidor es lo mismo que una nube. Son discos duros, que ahora os los mostraré, que están en cada uno de estos slots, conectados a una red, por un cable detrás a mi router, que está ahí abajo. Y en el que tengo acceso, tanto dentro de mis equipos, del Mac, del iPhone, del iPad, vía Wi-Fi o vía Ethernet, como tengo acceso a él fuera de casa. La mecánica es bastante sencilla. Es una caja, como la que veis aquí, una caja puede ser más grande, más pequeña, dependiendo de las necesidades de cada uno. En la que en cada uno de estos apartados que voy a sacar, tengo metido un disco duro. En este caso, por ejemplo, este de aquí, es un disco duro de 14 terabytes, el cual está solamente para lo que es vídeo. Para todos los vídeos del canal, todos los vídeos pesados, copias de seguridad pesadas, etc. Todo eso está metido dentro de aquí. Pero es que no es el único. Luego tengo el disco 1 y el disco 2 de los 4 que tengo, que son estos de aquí, que por ejemplo los tengo para las fotografías, para los vídeos familiares y para todo el contenido personal que no quiero que se pierda. Es más, el disco 1 y el disco 2 están en paralelo. Si uno se rompe, está la misma copia en el otro para que me dé tiempo a cambiarlo. Y así lo tengo separado del disco 4, que está para otras funciones y no se mezclan los diferentes datos. Y tú puedes hacerlo con lo que te da la gana, con tus datos personales, con tus copias de seguridad, con tus archivos familiares y fotos, con tus CDs, con tus películas, con tu música, con lo que tengas. Puedes meterlo todo dentro de aquí. Y así me ahorro tener que estar pagando lo que cuesta iCloud. Tengo mucho más y lo tengo yo en casa gestionado por mí. Que sí, que conlleva una lata y una inversión. Pero a la larga me ha salido rentable porque me da más funciones que ahora veréis que no me la da iCloud. Bien, lo único que hay que hacer es terminar de poner los discos aquí y ahora ponemos el NAS en funcionamiento y lo vemos por dentro. Ya tengo el NAS conectado al router vía cable y tengo el NAS conectado a la corriente y encendido. Ahora vamos a verlo por dentro y os voy a mostrar cómo lo uso. Bien, lo primero que veis aquí es la interfaz básica del NAS. En este caso el mío es un NAS Synology 920 Plus. Un NAS algo más potente que un básico de cuatro bahías. Los hay de uno, los hay de dos, de cuatro, de dieciséis, más baratos, más caros, igual que los discos. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Pero en esencia todos hacen básicamente lo mismo. Como estáis viendo viene a ser como una especie de sistema operativo tipo Windows. Es un sistema operativo propio, el de Synology, pero cada uno tiene el suyo más o menos parecido. ¿Por qué Synology en mi caso? Pues que porque es el más Apple en ese sentido. Si me voy al administradora de un asenamiento, como os contaba, tengo un volumen uno de dos teras. En realidad son cuatro, pero están protegidos entre ellos. Los cuales están para lo que es tema personal. Ahí tengo todas las fotos, vídeos y cosas personales que no quiero que se pierdan. El disco uno y el dos tienen siempre exactamente lo mismo. Cuando pongo algo ahí se copian los dos para que si se fastidia uno, tener el otro como copia de seguridad. Y el volumen dos es el de catorce, en este caso diez teras, para todo el tema de las fotos, vídeos y cosas del canal, películas, música y lo que no me importaría perder. Pero seguro que me habéis escuchado decir varias veces el tema de copia de seguridad. Y es que el NAS puede hacerse con una copia de seguridad de tu Mac. Ese es el primer gran uso que yo pensaba darle. Lo primero que yo hago es irme al Launchpad, irme a otros y fijaos que aquí tengo Time Machine. Clico en él y le doy a configurar Time Machine. Le digo de añadir un disco o copia de seguridad y fijaos que no hay discos. Pero fijaos que acaba de pasar cuando he conectado al NAS. Que ahora pone aquí que puedo hacer mi copia de seguridad de mi Mac en el NAS. Y lo mismo puedo hacerlo con el iPhone y con el iPad. Así que eso era lo que principalmente buscaba en un NAS. Poder meter ahí todas mis copias de seguridad y mis datos de una forma organizada, segura y no tener que andar con los típicos discos duros. Entonces puedo hacer la copia de seguridad ahí. Pero ¿qué pasaría si al NAS le pasa algo? Vamos a hacer una copia de seguridad sobre una copia de seguridad. Y es que otra de las cosas que a mí me encantó del tema de los NAS en el tema de copias de seguridad. Es que yo tengo esto de aquí, por ejemplo, es una nube de sincronización. Yo si clico en ella puedo coger todo lo que está en mi NAS y subirlo a cualquier tipo de nube. Como veis aquí está Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, S3 Storage, unidad de Google. O sea, todas las que están habidas y por haber, de las más importantes, están aquí. Con lo cual puedo subir todo lo que está en mi NAS, por ejemplo, a Dropbox. Y si está, por ejemplo, una copia de seguridad en Dropbox y el NAS se me fastidia y creo otro nuevo, puedo descargar todo eso. Es bidireccional. Puedo tanto subir como descargar copias de seguridad o archivos o lo que yo quiera en mi NAS. Y puede hacerse de un disco, de dos, de los cuatro, puede hacerse de todo. De una forma muy fácil, tengo una copia de seguridad de mis equipos y una copia de la copia. En principio era lo que yo buscaba cuando compré el NAS por primera vez hace ya más de cuatro años. Pero luego me dije, ¿y por qué no le sacamos un poquito más de provecho? Y empecé con el tema del multimedia. Y es que, si os fijáis aquí, hay un apartado que pone Video Station. Que también muchos lo conoceréis por otro nombre de otra aplicación que hace exactamente lo mismo que es un Plex. Y es que en tu servidor de Plex, o en este caso de Video Station, puedes tener almacenado lo que tiene de películas, vídeos y demás de tu NAS. Obviamente de tus copias legales. Pero también puedes coger todo eso y luego visualizarlo en tu iPhone, tu iPad o de, por ejemplo, a mí me gusta mucho, de mi Apple TV. Todo lo que está en el NAS, que sea vídeo y demás, lo tengo alojado en Video Station. Y luego lo puedo ver en la tele en mi Apple TV. Eso para mí es fantástico. Porque todas esas películas y vídeos caseros y legales que todos tenemos por ahí, podemos visualizarlo en aparatitos como estos en la tele de una forma muy fácil. Y lo mismo puedo hacerlo con la música, las notas, los archivos, las fotos y el vídeo. Con lo cual estamos muy servidos en ese sentido de tener una nube para el tema de vídeo, fotos, notas y todo en todos nuestros dispositivos. Tanto dentro de casa como fuera de casa, porque también tenemos una forma de acceso externo. Que esa es otra cosa muy buena. Puedo coger un iPad, estar, por ejemplo, en Reino Unido hace un par de años, etcétera, trabajando o visualizando contenido que tengo en mi casa, en mi servidor. ¿Y cómo podríamos todavía mejorar eso un poquito más? Pues es uniendo el Finder con el NAS para trabajar contra el NAS, aunque el Mac esté lleno. Seguro que muchos de vosotros cuando vais al apartado del Finder y veis que en el lateral hay un apartado que pone Red, diréis, ¿para qué sirve esto? Esto no se usa, esto nadie lo usa. Pues yo sí. Y es que si clico en él, ahí veo mi NAS. Y cuando entro en él, veo tanto las películas como los vídeos como todos los archivos que tengo. Como veis ahí, y creo que también estaréis huyendo del disco duro grande, estoy viendo todos mis vídeos del canal que están subidos y alojados en el NAS dentro de la carpeta de Red. Con lo cual estoy accediendo desde el Finder, como si fuera una carpeta más del canal, al NAS. Pero esto, si sois editores de vídeo, me encanta aún más. Y es que si yo, por ejemplo, me voy a Final Cut, pues resulta que yo uno de los borradores que tengo se llama Recursos de iPhone. Ahí te vengo hablando de recursos que ya he grabado y que utilizo en mis vídeos. Muchos lo habréis visto ya. Pues ninguno de estos está metido dentro del Mac. Y tú dirás, ¿entonces cómo funciona? Normalmente cuando cogemos una tarjeta SD, lo enchufamos al Mac, el Mac lo que hace es copiar el archivo en sí mismo para trabajarlo dentro de Final Cut o Final Cut, como sea Adobe Premiere, como sea DaVinci, como sea Adobe Photoshop, Lightroom o cualquier otro. Entonces lo que yo hago es no meterlo en el Mac, sino meterlo en el NAS. En este caso, todos estos archivos están metidos dentro del NAS. Ninguno de estos archivos está en mi Mac, con lo cual es espacio de almacenamiento que me ahorro de trabajar con mi Mac y no necesito un Mac de 2, 3, 4 teras porque todo lo hago en el NAS. Que el almacenamiento del Mac es más barato que el de un Mac. Lo único que tengo que hacer es ir al apartado de red, ir a mi NAS. Imaginemos que el vídeo que quiero meter, por ejemplo, es este de Apple Vision Pro, de cuando fuimos a probarla con nuestro amigo Julio y lo meto aquí dentro. Y como veis aquí, pues ya tengo el vídeo dentro de aquí. Final Cut empieza a detectarlo y a hacer la carga contra el NAS, pero realmente mi almacenamiento se queda igual. Con lo cual ahora puedo trabajar con este archivo sin necesidad de meterlo en el NAS. Si tenemos muchos archivos, nuestro Mac está lleno y queremos terminar un proyecto, podemos hacerlo así. De hecho, hay veces que he tenido que terminar un proyecto, pero sí que lo que hago es coger un adaptador de estos que tiene lector de tarjeta SD y los NAS modernos todos tienen una entrada de USB tipo A o USB tipo C en la parte trasera. Así que lo que hago es conectar esto directamente al NAS y volcar todo mi contenido que esté en mi disco duro externo o en mi tarjeta SD, volcarnos al NAS y hacer esto que os acabo de enseñar. Con lo cual se me facilita mucho el tema del almacenamiento en el Mac. Y ahora te voy a contar la que es para mí la mejor función de todas y es poder conectarlo a mi Apple TV. Aquí como veis está el Apple TV que lo he conectado a la Studio Display para que lo veáis fácil y aquí tengo el mando. Si nosotros bajamos, veremos que aquí tengo el mismo programa que os comentaba antes de ese vídeo, también Plex, etc. En la configuración podemos anclar nuestro NAS aquí. ¿Por qué? Porque como vemos aquí pues tengo todos mis vídeos de forma ordenada, películas, multimedia, cualquier elemento de vídeo. En DigStation lo tengo, pero también lo tengo para fotos, lo tengo para música e incluso podemos llevar esto mismo al iPhone, al iPad, interior, exterior e incluso he visto gente que hasta lo tiene en el coche. O aplicaciones como VLC me permiten conectarme. Como veis aquí tengo mi NAS conectado. Fijaos, los mismos vídeos que vimos antes en el buscador. Logitech, por ejemplo, tengo aquí los mejores accesorios para iPhone. Y todo ello lo vemos desde el Apple TV. ¿Qué os parece? Y es que un NAS tiene un sinfín de posibilidades porque todavía me quedarían meter cámaras webs que se pueden ir a descargar todo el contenido contra NAS. Podemos hacer un control de la domótica para que domótica, que no sea de Apple, funcione en equipos Apple o funcione en cualquier equipo. Todavía podemos montar servidores de Windows. Podemos hacer virtualizaciones, máquinas virtuales. Podemos hacer muchas cosas dentro de un dispositivo que, como digo, se ha convertido en mi rey de mi ecosistema Apple, siendo un producto no Apple. Sé que este vídeo es un poquito diferente. Si has llegado hasta aquí, déjamelo en la parte de abajo en un comentario si has llegado hasta el final. Espero que te haya gustado el vídeo. Que, como digo, es una cosa un tanto cacharrera para aquellos que no gustan las tecnologías. Y espero que a ti también te haya gustado. Si es así, ya sabes, suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales. Y dime qué otros vídeos de mi ecosistema te gustaría ver. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao. Chao, chao.